Música Si damos el camino al gozo, con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, y por eso voy a instaurar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, y por eso voy a instaurar A veces me siento de ti, ya no puedo instaurar Llevando mis manos al cielo, y Cristo no está en el ar A veces me siento de ti, ya no puedo instaurar Llevando mis manos al cielo, y Cristo no está en el ar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, y por eso voy a instaurar Tengo a Cristo en mi vida, y por eso voy a instaurar Tengo a Cristo en mi vida, y por eso voy a instaurar Tengo a Cristo en mi vida, y por eso voy a instaurar Tengo a Cristo en mi vida, y por eso voy a instaurar Tengo a Cristo en mi vida, y por eso voy a instaurar Tengo a Cristo en mi vida, y por eso voy a instaurar Tengo a Cristo en mi vida, y por eso voy a instaurar Tengo a Cristo en mi vida, y por eso voy a instaurar